La trichinosis es una enfermedad que normalmente se autolimita, que no tiene demasiados tratamientos, que normalmente hay casos muy graves y cuando son muy graves son muy difíciles de tratar. La trichinosis es una enfermedad producida por un gusán, un nemátodo, que se llama trichineles spiralis. Hay cuatro o cinco variedades de trichinela. La más común es la trichinela spiralis. Es una enfermedad parasitaria causada por la trichinela que el hombre la contrae al consumir larvas o carnes mal cocidas, fundamentalmente de cerdo o de animales salvajes, como el sencho jabalí común de la trichinosis, se da en los embutidos. que el salado, el ahumado no garantiza que la trichinela la mate. Es por ello que es una enfermedad que debería ser más frecuente por la cantidad, digamos, endémica en toda nuestra zona, en la zona rural, donde la gente está muy acostumbrada a hacer chacinados que no son cocidos y el salado y el, digamos, el ahumado y todas las cosas que uno por ahí hace con el chacinado no las mata. Sí las mata el frío y el calor. Y de la forma que trabaja esto es lo siguiente. El hombre come las larvas que están en los músculos enquistados de estos animales que hemos mencionado. Allí la larva se transforma, al comerlo, en el intestino del hombre, en gusanos. Y estos nematogusanos, algunos pasan al torrente sanguíneo y se instalan en ciertos órganos, fundamentalmente los músculos. Estos músculos son normalmente músculos adestreados, como músculo de cualquier parte del cuerpo, diafragma, y se instalan en órganos vitales, como es el encéfalo, el cerebro, como es el miocardio, el corazón, como es los pulmones, ya causa enfermedades, obviamente, mucho más graves, porque causa una encefalitis, una miocarditis, y causa una neumonitis. Los síntomas más importantes que tiene la triquinosis son las molestias abdominales con el espasmo, diarrea. Hay una cosa que es muy característica, que es el edema bipalpebral, o sea, alrededor de los ojos, y unas manchas rojas que causan como si fuera, como si estuviera el paciente de arenilla en los ojos. Lo otro es la fiebre y las miatias, los dolores musculares, que pueden ser espontáneos o pueden ser al masticar, al trabajar los músculos estreados, produce muchas mialgias, y sobre todo en los músculos, cuando uno quiere hacer una actividad física, caminar. Entonces, cuando aparecen estos síntomas, que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, sin ningún tipo de síntomas, debe consultar con algún colega. ¿Cuáles son las complicaciones graves que puede traer esta enfermedad? Las complicaciones graves que trae esta enfermedad, que como dije al principio, son bastante raras, son la encefalitis, son la miocarditis, la pulmonitis, no una neumonía, sino una pulmonitis severa, grave, y fundamentalmente, al tener una miocarditis, puede generar arritmia y muertes. ¿Cuándo debemos concurrir al médico, entonces? Cuando tenemos los primeros síntomas. Si no tenemos síntomas, normalmente no vas al médico.